Hoy lo único que hemos hecho es conformar comisiones, lo cual no es menor, digamos, porque está en el marco de lo que se ha ido recamando como información, demanda y aportes que han hecho las distintas organizaciones e instituciones. De hecho, sí, hay una situación, que bueno, la estamos viviendo todos, hay una fuerte preocupación en la sociedad, en la comunidad, respecto a la situación económica donde genera marginación, es un acto indudablemente de violencia complejo porque arrastra detrás de esa falta de ingresos, de esa falta de trabajo, de esa falta de contenciones, un montón de otros aspectos donde la organización, incluso miembros de la comunidad regional, en distintas localidades, ya están viendo el avance de consumo de algunas situaciones, de algunas drogas que son complejas. Bueno, toda esa situación hemos tratado de plantearla, que el Consejo Superior tome conocimiento, a los fines de que la mayor parte de la comunidad universitaria se involucre en la situación. Nuestra intención como coordinadores del Consejo Social, es tratar de lograr un nexo común o con objetivos comunes entre la sociedad y la universidad a los fines de resolver problemas nuestros como universidad y del pueblo como sociedad, digamos.